¿Cuál es su edad, su nombre y qué instrumento tocan? Claro, mi nombre es Michael, tengo 21 años y soy bajista Yo soy Manolo, tengo 21, soy el guitarrista Yo soy Gonzalo, tengo 20 y soy guitarrista Yo soy Edison, tengo 23 años y toco la batería Y yo soy Carlos, tengo 21 años y soy la voz principal del grupo ¡Qué chévere! ¿Y por qué decidieron llamarse Ivanova? Eso te respondo yo, verás Bueno, pues el nombre Ivanova es por el bar en donde nos conocimos nosotros al formar esta agrupación El nombre era de la hija del dueño del bar, quien lastimadamente falleció, al igual que el bar, tiempos después O sea, son diferentes las razones, en este caso, por ejemplo, somos primos Nosotros éramos amigos en el colegio, pero en este lugar descubrimos que éramos músicos los dos Con Leo era de una antigua banda en la cual alguna vez tocamos juntos Y aquí nuestro amigo respondió una petición en Facebook de su busca vocalista Y nos llevó al Chaco Nos llevó al Chaco a tocar ¡Qué hermosa experiencia! Una hermosa Tocamos rock El estilo que hacemos, estamos haciendo en este momento es hard rock y heavy metal ¿Y hace cuánto tiempo tocan? O sea, la banda fue formada hace aproximadamente unos dos años, pero a la final ya con una formación propia establecida Y eso estaríamos un año tal vez, probablemente, o sea, los miembros que estamos ahorita Sí, es bueno Ah, bueno, no es mucho tiempo, ¿y de dónde son? Bueno, todos de Quito, sepa Todos de Quito, menos de Juan ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de la Amazonía, de la Amazonía ecuatoriana ¿Ah, y de qué parte? De la provincia del Napo, del canto del Chaco ¿Y por qué decidieron hacer una banda? Bueno, pues, en sí, como había un fuerte deseo entre todos de hacer música, pero todos estábamos por separados Hace un rato yo comencé a buscar a cada uno Por ejemplo, a Michael, que sabía que era bajista, y yo le dije que comencemos a hacer algo Buscamos a cada vez más gente, más gente Y como ya nos conocíamos de alguna manera diferente entre todos nosotros Terminamos juntándonos y al grupo de amigos que éramos tiempo atrás Y bueno, ¿nos pueden contar alguna anécdota que han tenido tocando? La que tenemos, que recordamos bastante, es cuando Carlos nos llevó a tocar en el Chaco Porque se suponía que la banda no iba a ir con el nombre de Ivanova, pero no íbamos a ir todos los integrantes Hasta que ya un día antes La noche anterior La noche anterior Sí Nos pusimos así en contacto y ya sacamos permisos y todo para poder ir Y allá llegamos al Chaco y la mamá del Carlos nos recibió de una manera increíble, la comida Es una ciudad increíble Pasamos bien el ambiente, estaba bien bonito, igual donde fuimos a tocar en el bar La gente era chévere, quieres de esto, tal, nos acolitaron en todo De ahí ya fuimos a tocar, tocamos, nos fue bien En la noche En la noche, recuerdo Sí, eso no se acuerda Marta, cabe destacar que era la primera presentación que teníamos fuera de la provincia con Ivanova Y la primera presentación desde la incorporación de Carlos con nosotros Entonces era muy interesante todo eso Ya que también con el poco tiempo que pudimos preparar las cosas Las canciones Con horas Sí, pudimos estar pasando en el camino, ¿no? De acuerdo, que teníamos horas y ya Esa fue la integración oficial Sí, de la banda Por eso, esa tocada fue muy especial Entonces la bautizamos ahora el Chaco entre nosotros como la ciudad de la perdición Y aparte de eso, decidimos también que el demo que estamos próximos a sacar Va a llevar en nombre al Chaco Por nombre la ciudad de la perdición Porque si Buenos Aires es la ciudad de la furia, el Chaco es la ciudad de la perdición Mejor vamos a escuchar su propuesta musical Cada día que despierto retornando a mi realidad Creo soy de todo el resto Si autocopío lo real Riff 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 Y amarga es la lucha Cuando miras la verdad De la mente que solo escucha Bueno, esto ha sido todo Gracias chicos de Ivanova Los pueden encontrar en las redes sociales de aquí abajo Y seguimos con Cucaramácara ¡Sí, te recuerden! Gracias Paula Y gracias a los chicos de Ivanova Por compartir con nosotros su música y su experiencia Por hoy el programa ha terminado Gracias por acompañarnos Te esperamos sin falta la siguiente semana Recuerda que Cucaramácara es una producción de la Fundación Chasquicom Y la Televisión Legislativa También puedes buscarnos en nuestras redes sociales Para que te enteres de actividades y demás talleres Esto fue Cucaramácara Un programa hecho de jóvenes para jóvenes ¡Chao! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.